Jeje, ah, wow, wow, wow Ya vamos a dar mierda porque imagínate, raro Jeje, jeje, wow, wow Esta puta ni me la chingo, ellas quieren de mi ADN Polaris KTM, cuadra la Mercedes Billetes de cienes, cuidado en los badenes Oh, donde tu frenes, que vamos a hacer que te quede Esta puta ni me la chingo, ellas quieren de mi ADN Polaris KTM, cuadra la Mercedes Billetes de cienes, cuidado en los badenes Oh, donde tu frenes, que vamos a hacer que te quede En verdad toda esta mierda me sale easy En el canal con el R y la diablo en G Si en el banco no hay crisis, vivir bien no es difícil No me llames, estoy busy con las t-shirts de Missy Aviones cuando viajo Y la 40 sigue metiendo trabajo Lo que se vende no hay nada, lo sigo contando los fajos A la zorra el panty le bajo, en el hotel le doy pa' abajo Ah, aviones cuando viajo Y la 40 sigue metiendo trabajo Lo que se vende no hay nada, lo sigo contando los fajos A la zorra el panty le bajo, en el hotel le doy pa' abajo En la pompa y te explotan una yompa No corras ni te escondas, tienes floja la trompa En el rin como y el bonte, el Jordan de Denny Rom En Efl, soy el boss man de la tierra de Colombia Oh, Polar y KTM, son cuadradas las Mercedes Oh, los billetes de cienes, cuidado en los badenes Polar y KTM, cuadrazo en las Mercedes Oh, los billetes de cienes, tengan cuidado en los badenes Polar y KTM, cuadrazo en las Mercedes Polar y KTM, cuadrazo en las Mercedes